Hay otro tema que vamos a comentar con ustedes. Petro Perú va a explotar el llamado Lote 64. Tengo aquí los detalles. Vuestro Perú otra vez, ¿verdad? Va a, parece que, ampliar su participación en el negocio de los grifos. También quiere la otra refinería que hay en el país. Pero también quiere explorar. También quiere explorar pozos petroleros con lo complicado que es esto y con lo riesgoso que supone. Ahora se trata de tomar el control del llamado Lote 64, que está en Loreto. Petro Perú regresa a manejar lotes petroleros antes de lo pensado. La empresa peruana será el nuevo operador de Lote 64, luego que la firma canadiense Talisman, dueña del lote, anunciara su retiro del país. Perú Petro hizo el anuncio y aclaró que este espacio petrolero, ubicado en Loreto, está en etapa de exploración, pero que Talisman ya halló petróleo en dos pozos. Hay un campo por explotar. Ese campo mañana más tarde, con la modificación del contrato, lo va a asumir Petro Perú y tendría que tejer todo un plan de desarrollo, que será el caso, para explotar ese campo. El Lote 64 tiene 40 millones de barriles de reservas probadas, lo que permitirá una producción de 7.600 barriles diarios. Talisman, antes de retirarse, hizo una inversión de 150 millones de dólares para hallar el crudo. Probablemente, en unos días más, podrá estar saliendo un decreto supremo autorizando esta sesión de posición contratual, salida de Talisman, entrada como operador de Petro Perú. Perú Petro también informó sobre los avances de la ley de consulta previa para la exploración y explotación de hidrocarburos. Por lo pronto, el único proyecto en curso es el Lote 192, que involucra a 18 comunidades indígenas de Loreto. Inicialmente, se tenía previsto que la licitación de este lote esté lista en abril de este año, pero la consulta previa obliga a que se haga recién el 2014. Pese a la demora, para Perú Petro lo importante es respetar los derechos de las comunidades. Raúl Gastulo, RPP Noticias.